¡Suscríbete! 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 ¡Está caminando! A ver, a ver, ¿qué pasó? De ahí de los puertos puede ir para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué me persigue la desgracia?! Loquillos, Season 3 de Arena Breakout Y aquí nos encontramos, gente. Primera partida en el nuevo mapa de TV Estations, locos. Un muy buen mapa, para el que no lo conozca y no se haya atrevido a jugarlo. Muy buen mapa, muy buen loot y mucho mejor que armería para mi gusto, gente. Le estoy agarrando mucho cariño y, pues, obviamente, esta temporada le vamos a dar full a este mapa y a Puertito, que es el que nos gusta, ¿no? Igual me habían comentado que querían que jugara granja o valle para que hiciera videos así de los spawns y todo eso. Posiblemente se haga, pero primero, pues, tenemos que recuperar mi economía porque estoy pobre y jodido, gente. Como pueden ver, aquí no les puedo hablar mucho de los spawns y todo eso porque no me lo sé aún. Por eso van a verme en este video jugando con mucha precaución. Así, aprendiéndome de dónde me pueden matar y todo eso, gente. Se viene una temporada, obviamente, de aprendizaje, como cuando pruebas un mapa nuevo. Así que, manda, gente, adelantaremos las partecitas que no tienen nada de acción. Que, de hecho, van a ser casi todo el video. Porque, como les comento, juego muy safe, no me topo casi nadie. Pero aún así se saca muy buen profit del mapa, gente. Porque los bots tienen balas tier 4. Así que sacan muy buen profit, mucho más que en armería. Así que, manda, gente, al video. Llegamos a este punto, gente, donde me di cuenta que las balas de 9, aunque sean doradas, son de papel. Vean lo que le pegué a este pobre bot o persona, no sé qué era. Pero le pegué muchísimas balas y no lo pude derribar. Y traía balas T4 de la MPX, gente. Así que, pues, obviamente la distancia hace que hagan menos daño. Yo no recomiendo llevar MPX a menos que vayan a pelear de muy corta distancia. La mejor arma que creo que pueden llevar a este mapa, gente. Es cualquiera que puse munición A1 o más bien el 545x45, que son las balas de la M4 y todo eso. Porque los bots suelen traer esas balas de tier 4. Entonces, en sí, aunque tú entras con 60, 70 balas, aunque son caras, pero sales con las mismas. O sea, no gastas o sales con más y matas bastantes bots. O sea, que yo creo que va a ser el meta de este mapa usar balas que tengan del 545x45. Y bueno, loquillos, después de movernos un poquito por el mapa para estarlo conociendo. Nos topamos con nuestro primer enemigo de la temporada. Ahí él me escucha y me empieza a disparar por atrás de la puerta. Obviamente no la voy a ir a piquear ahí donde mismo, gente. Si me quiere puchar, que me puche. Y lo esperamos acá. Yo estaba un poquito separado de mis compañeros. Obviamente les iba a avisar. Ahí me marca, como pueden ver, pasos ahí y pasos atrás. Entonces no quise arriesgarme a puchar a lo loco. Sobre todo porque como no me semblaba, como les digo. Por un momento yo pensé que me habían disparado de ahí, gente. Pero ya, ahorita ya viendo el video, estoy claro que me dispararon de adentro de la puerta. Estas las tiro para que se despegue de la pared. Ya saben que las ofensivas traspasan paredes. Para el que no lo sepa, las granadas que se llaman ofensivas, traspasan paredes. Ahí yo ya había ganado la posición. Por eso te tiro otra ahí para ver si no estaba en la parte de abajo de la escalera. Porque también traspasan los techos. Y no estaba. Entonces ya empecé a ver que se había movido hacia la parte superior. En esta parte, gente, en la biblioteca hay dos pisos. Se pueden ver, están los barandales. Entonces yo me imaginaba que estaba a la izquierda arriba. Y ya cuando vi el láser, ahí que se vio el lásercito, dije, ah, pues está ahí. Me tomé mi tiempo. No quise pusharle porque él tiene la ventaja de altura y de que él sabe exactamente por dónde voy a pasar. Y yo no sé exactamente dónde está en la parte de arriba. Después de un ratito, gente, pues recargué mis balas y todo eso. Aprovechando que no me pushaba. Y hice la que siempre hacemos, gente, en el canal. Una clásica. Hice como que me iba a ir. Empecé a retroceder. Y cuando escuché movimiento, pues lo casé. Como pueden ver ahí, abro la de esta y escucho el movimiento. Y headshot, gente. Una kill easy sin arriesgarme. Y pues ya me dispuse a lootear lo que había conseguido. Y que acá está John Ian. Y que? Y ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sé! ¡Gracias! Segunda partida gente y seguimos conociendo los spawns Este está medio raro, es como un estacionamiento y luego como que solo tiene una salida Está medio raro este spawn, pero hay que acostumbrarse a todos Poco a poco voy a irles trayendo guías de que hacer cuando te toca cada spawn Como lo hago con puerto, que es un mapa que ya me conozco de pie a pa Pero pues por el momento va a tocar así, partiditas un poquito más rápidas En lo que me aprendo en el mapa Al salir de este segmento al parecer hay otro spawn gente del lado y en la parte superior del mapa Porque si se fijan aquí empecé a escuchar mucho movimiento y disparos Obviamente eran o dos equipos pegándose o un equipo contra bots Cabe notar que yo no sabía que pasaba en esta parte Osea no sabía por donde daba esa puerta, si se abría o no Ahí alcanzo a ver a uno que estaba piqueando hacia otra posición y pues obviamente lo sentamos Me regreso para recargar balas y avisarle que hay enemigos ahí y puchar dos en equipo Unos momentos después Y ya con balas recargadas pues obviamente ya empecé a avanzar gente Y quería traerles o más bien les dejé este pedazo de video para que vean como avanzo yo cuando no sé si hay gente Siempre uso las granadas, yo siempre les recomiendo llevar 5 o 6 granadas gente a la partida Ahí tiro una para evitar que estén en la puerta o pegados acá Si se fijan me asomo ahí un poquito para ver Estaba cerrada la puerta, ya tengo seguridad en la espalda Puedo limpiar en otro lado Ahí abro la puerta, retrocedo Y le voy a meter otra granada, igual por si están ahí jodeándome el pixel Este... poder hacerlos que se muevan Ahí con eso ya se había movido, mi compa tira otra granada, aprovecho yo en lo que él está cargando Para limpiar esta esquina, que no haya nadie de este lado ¿no? Y poder atacar un poquito más... más rápido Y más seguro Ahí asomo, jodeo un poquito para ver si piqueda En dado caso que haya regresado a la posición Pero no es el caso y pues otra vez tengo que volver a posicionarme Ya nos volvemos a posicionar, nos ponemos de acuerdo Porque mis compañeros como que estaban esperando que yo hiciera algo para avanzar Y eso a mi casi no me gusta gente Porque te venden, pues te venden a ti, tú te mueres y ellos se van con el loot Entonces yo siento que siempre es como... o todos juntos O yo primero y a la siguiente que nos toque puchar, puchas tú primero y así, intercambiando Ahí yo logro pasar, no había nadie ahí jodeándonos la esquina Y aquí pasa algo súper increíble, quiero que lo vean gente La neta sí me retromamé No importa que lo vean gente, ahí estoy intentando limpiar primero el lado derecho Para sentirme un poquito más seguro al momento de avanzar Ahí vemos un muerto, como que eran dos equipos pegándose bastante, bastante duro Ya han de quedar poquitos porque ya no hay disparos O sea, ya quedan unos colgantes Ahí en cuanto escucho los disparos empiezo a avanzar porque hay que aprovechar el ruido Y miren lo que sucede Pensar correcto es lo que hago Después de manquear como un insano de Free Fire gente Pues obviamente para que no se vaya le tiro una molotov a la puerta E intento meterle esa molotov para el camino Pero pegan una lámpara gente Y gracias a que pegó una lámpara le cae en la cabeza y lo mato gente Pero ahí no sabía que estaba muerto Porque yo lo quería tirar al pasillo para que no cruce para este lado Y al fondo para que si se va para atrás se quede aquí Pero como pegó una lámpara ahí se ve que donde estaba la moto prendida Y justo estaba el bato ahí donde mismo Primero siempre limpio porque yo pensaba que seguía vivo y que estaba de este lado Hasta que vi que como siempre, como no puede faltar Las ratas de mis compañeros empezaron a lootearlo Ya salgo en cualquier mapa que vayas gente, siempre va a haber gente así Ahí reviso la placa porque dije a lo mejor él lo mató con la MK que le tiró Pero no, revisé la placa Y este, era mi kill Ya le dije carnal es mi kill, tirame el arma Carnal es mi kill, tirame el arma, no te quiero matar Y ya, me tira el arma, la recuperamos Y ahora si voy a cobrar la otra kill Y les dije lo mismo, esta kill yo la maté antes de entrar No me roben nada porque los voy a matar Aún así vinieron a lootear y obviamente pues levanté lo más rápido posible Por lo mismo gente, es algo que lamentablemente el juego no ha hecho mucho por evitar Que la gente te robe, pero esperemos que hagan algo pronto También corrimos con suerte gente porque de las kills que se habían hecho entre ellos Entre los equipos, me encontré este cuerpito que traía una mochila grande Y dije pues, de aquí soy, no es de nadie, revisé la placa, no era de nadie de mis compañeros Pa padre, yo siempre respeto luz gente, siempre y cuando, este, pues ellos respeten mi luz Hay aquí por ejemplo, mi compañero ya había looteado el cuerpo de este individuo No se llevó el T5, pues me lo pongo, si no lo quiere él, pues yo me lo pongo Y pues así, nos fuimos directamente a extracción a la de los 10 minutos porque ya faltaba poco A diferencia de otros mapas gente, las extracciones aquí no son de 10 segundos Son de 20 segundos los que tienes que durar en el punto, o sea es un poquito más tardado el salir Tienen que tomarlo en cuenta para si se van a ir de última hora, no se vayan a confiar que son 10 segundos como en los otros mapas Entonces maná, gente, sacamos 330 más o menos acá Muy buenos, la verdad el mapa está muy divertido Cuando se lo aprenda la gente va a estar un poquito complicado de jugar Porque van a poder campear mucho Pero esperemos que se ponga bueno el mapa Así que más nada gente, que agradecerles todo su apoyo, les mando un beso, un abrazo Espero que se cuiden mucho y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós